a la antigua normalidad, acostumbrarnos un poco a la situación de salir más, qué pasa con la gastronomía, con los hoteles, con el turismo. Y en un momento hablando del turismo interno, para luego ver qué puede pasar de cara al verano con estos cambios. Y vamos a hablar con Alberto Latarowski, propietario de Francis, y Santiago Uribe, propietario del Bar Tabaré, el Café Brasileiro. Brasileiro, buenos días a ambos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bienvenidos. Bueno, uno de los rubros más golpeados, decíamos, el turismo general y también los locales gastronómicos, que si bien no había una prohibición, muchos cerraron sus puertas y están ahora tratando de volver a la normalidad. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que vienen manejando en estas reuniones? Bueno, en principio quiero comentarles que tanto Santiago como yo estamos representando a un grupo de más de 20 restaurantes de Montevideo, de prestigio, de trayectoria, que involucran a más de 700 funcionarios. O sea, un poco para comentarles a quién representamos, que no estamos por solo nuestros dos restaurantes. Con respecto a... 700 funcionarios, para ponerle escala, ¿no? Es una gran empresa en Uruguay. Las grandes empresas tienen ese tipo de... Es más de lo que tiene una planta de celulosa, por ejemplo. Mercado Libre tiene mil funcionarios en Uruguay. Para darle dimensión. Dimensión. O sea, somos la mayoría entre micro y medianas empresas. O sea, entre 10 y 15, 20, los que tenemos 30 somos grandes. O sea, que para que se tome dimensión de lo que somos, ¿no? Está bien. Con respecto al tema de los protocolos, o sea, se viene trabajando. Yo formo parte de ARU, de la directiva de ARU también. Pero en este caso estoy hablando por los 20 restaurantes, quiero aclarar. Y participamos con ARU en el Ministerio del Turismo, en una reunión que hubo hace un par de días, con el Ministerio de Salud Pública, con la OPP, con CAMBADU, con la hotelería, con ARU. Y viendo las medidas para los dos sectores, tanto hotelero como gastronómico. Y bueno, se analizó medida por medida. O sea, y el objetivo es que nos destaquemos por la prolijidad y el cuidado de nuestros equipos, de personal y de nuestros clientes. Y por supuesto, transmitir esto hacia el exterior, ¿no? O sea, este grupo de restaurantes también que les estoy mencionando tiene un perfil muy turístico. Y es un tema que todavía nos agrava la situación. Claro. Claro. Y que quizás, no sé, como es uno de los rubros más golpeados, primero es cuántos trabajadores tienen seguro de paro. Y después, claro, una de las salidas de muchos locales gastronómicos fue el delivery, pero no siempre se puede. Claro. Ya te digo, o sea, el tema de la cantidad de trabajadores en seguro de paro, yo te diría que el 99.9, a no ser el que esté trabajando con delivery. O sea, la mayoría cerramos, nosotros cerramos, seguimos cerrados al público. Hace tres semanas abrimos solo en la parte de delivery, pero estamos trabajando con tres personas cuando teníamos 30 y pico en la planilla. O sea que... Sí, Alberto. Sí. Se ha dicho mucho que esto del COVID aceleró procesos. En el caso del sector gastronómico, también había un proceso donde ya se estaba sintiendo, ¿no? Una merma en la actividad. O sea, obviamente que la situación es peor ahora, pero ya habían cerrado algunos restaurantes de los más importantes de Montevideo. Claro, o sea, desde hace un par de años, ustedes recuerdan que cerró a Avis, la Casa Violeta, o sea, varios colegas fueron cerrando porque hace un par de años venimos castigados por una serie de factores que atentaron contra la rentabilidad del sector. O sea, eso fue la ley de inclusión financiera, nos impactó muchísimo por, digamos, el trasvase de las ventas en efectivo, que antes teníamos un promedio de 60% de venta de tarjeta y 40% en efectivo, se nos fue a 90% en tarjeta y 10% en efectivo, y por toda esa diferencia tuvimos que empezar a pagar aranceles de las tarjetas, que son los más altos de la región, estaban en 4,5%, ahora han venido bajando, pero es 4,5% sobre las ventas. O sea, para que tengan una idea de la dimensión de esto, de lo que impacta, una empresa de nuestra industria, si deja un 7, un 10% después de todo, es una muy buena gestión, cuando no se pierde plata. O sea, el objetivo ideal sería poder llegar a ganar entre un 7 y un 10% después de todo el puesto y todo. Y que como un presupuesto, un costo de las tarjetas, que sea un 4%, un 3,75% hoy, sobre todas las ventas prácticamente, o sea, no es sobre las ganancias, es sobre las ventas. Entonces, no tiene relación. O sea, y eso es una de las cosas que en este país, sobre todo, se destaca mucho cuando comparamos con la región a otros lugares del mundo. Tenemos aranceles altísimos. Santiago, quería... Y después... Sí, perdón. No, no, termina. No, y después otros factores de competitividad, de costos, bueno, todos los servicios, las tarifas, la energía, y después el tipo de cambio que nos tuvo estos últimos dos años, muy en desventaja con nuestros vecinos. Nosotros amortiguamos un poco con la devolución del IVA en gastronomía, que eso nos ponía un poquito más a tiro, pero cuando tanto brasileros como argentinos, que son nuestros públicos objetivos principales, miraban a dónde ir, o sea, ir a Miami era más barato que venir acá. Claro. Entonces, en cuanto a costos, ¿no? Sí, igual, Alberto, me queda una duda, ¿no? Porque también muchos... Justo vos tenés como un restaurante, Francis es un restaurante que, bueno, que se sirve a la carta, que tiene como toda una dinámica y una experiencia gastronómica que quizás ahora no está tan en auge como sí quizás los bares más pequeños, con una presentación más como de tapeo o una experiencia gastronómica distinta. ¿Crees que eso también puede haber incidido en que los restaurantes con el modelo como el que tiene Francis pueden haber perdido un poco de competitividad en ese sentido? Mira, yo no hablaría de Francis, o sea, yo lo que te hablo... Bueno, claro, pero lo quiero poner como un ejemplo de modelo de restaurante. No, está bien, perfecto. Lo que pasa es que ahí van habiendo cambios en la modalidad de hábito, en la modalidad de consumo. O sea, también impactó el tema de la seguridad, el tema del crecimiento del consumo por delivery, el tema de la reglamentación del alcohol. O sea, que antes una mesa te pedía un vino, ya te levantaba el ticket promedio y ahora no te lo piden o no vienen directamente, piden un delivery de la casa si toman el vino tranquilo. O sea, no es solo atenta contra todo. O sea, indudablemente nuestro rubro, nuestro andar y bel puede estar un poquito más afectado, pero lo vas a ver en las parrillas, lo vas a ver en otros tipos de negocios que pueden ser tal vez no tan sofisticados. O sea, impactó en todo. Y aparte, bueno, hay un aumento increíble de oferta de delivery que también... Claro. Ahí hay mucha informalidad en la vuelta que habría que ver quién está vendiendo delivery también, ¿no? Parece que habría que poner un poquito el loco ahí también. ¿Qué le pueden decir a la clientela, a su clientela, a la gente que está esperando para volver? Porque la posibilidad de abrir existe. Sobre los protocolos que están trabajando, sobre qué esperan del gobierno, en qué línea están trabajando ustedes. Nosotros, justamente ayer, me hice una lista de clientes habituales para ver en qué estaban, a ver en qué estado de ánimo estaban, para ver si estaban para salir a consumir, si se animaban. Y bueno, la verdad que hay muchas ganas de salir. Muchas ganas de salir. ¿A vos tenés la misma sensación, Santiago? Sí, yo veo que... Yo, por ejemplo, uno de los locales, que es el Café Brasilero, lo tengo abierto en horario reducido, con menor personal. Es justo uno de los locales que... Bueno, como vos hablaste, es un local pequeño, que tiene diferentes consumos. Puede ser de tomar un café, una media luna, o un menú ejecutivo, o comer a la carta. Nosotros estamos en la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja, hoy en día de hoy, está como si fuera un día normal, prácticamente. Todo lleno a la rambla de autos, todo lleno a los estacionamientos. ¿Notaste un aumento de clientes en el café, a propósito de esta normalidad que mencionás, en cuanto a circulación de gente en Ciudad Vieja? Sí, en realidad, te digo que estamos trabajando prácticamente igual de como empezamos hace unas semanas, hace tres semanas que empezamos, más o menos. Estamos trabajando prácticamente igual. No ha cambiado. Pero, ¿se ha cambiado la cantidad de gente que se mueve por la zona, Santiago? Digo, porque fueron abriendo de a poco, ¿no? Otros lugares de trabajo. ¿O siempre viste la misma cantidad? No, a mí lo que me asombra a ver es que gente trabajando ahí, el tema es que no hay consumo, la gente no sale. Vos salís a la Ciudad Vieja y no ves gente caminando, pero la Ciudad Vieja está llena de autos. Claro. La gente va a cumplir con su obligación laboral y luego vuelve a su casa, digamos. Eso mismo, sí, sí. Pero pensás también que puede ser por miedo, quizás justamente para recordar ese protocolo que van a tener, que puede ser por miedo, o también por una situación económica, ¿no? La incertidumbre. Yo creo que es más que toda la incertidumbre que es también lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros tenemos que tomar entre ahora y más. Tenemos muchas medidas que nos vienen como negocio. Tenemos pago de aguinaldos a la primera de junio. Tenemos aumentos efectivos. Tenemos un tema de pago de BPS, en DGI. Tenemos muchas cosas que se suman a las empresas. Hoy en día nosotros, para que tengas una idea, nosotros, yo en el café estoy facturando, en el mes pasado, facturé un 11% de la facturación total. Por más que yo haga los ajustes necesarios, y todos los colegas lo han hecho, por más que te ajustes, hay un punto de equilibrio mínimo, que son los costos fijos, en realidad te obligan a que vos te hayas que tener una facturación determinada. Y al no llegar a esa facturación, porque una facturación de 10%, 11%, 12%, no llegamos ni ahí al punto de equilibrio, nosotros empezamos hace cuestión de dos meses, veníamos, yo soy partidario de este rubro desde el 2014, que nosotros venimos a la baja. Entonces, este rubro nos venimos castigados hace muchos años, y este golpe fue como un golpe bastante, bastante más duro para todos, no solamente para este rubro. Entonces, el punto de equilibrio nuestro, por más que lo queramos ajustar de todas formas, es muy complicado. Es una situación muy grande, digamos. Hemos venido haciendo reuniones entre los colegas, y al principio un poco, todos hablábamos de, necesitamos crédito. Y después, cuando empezaron a pasar los días y nos pusimos a pensar, dijimos, ¿crédito para qué? O sea, si nosotros pedimos un crédito, es para enterrarnos más hoy. O sea, lo que nosotros necesitamos es tratar de equiparar el día 13 de marzo, sin todos los costos ocasionados hasta ahora. O sea, nosotros necesitamos exenciones de pago de VPS de patronales, no pagar DGI por varios meses. Necesitamos ayuda, porque no, si vamos a tomar un préstamo, con las ventas que vamos a tener, ¿cómo hacemos para pagar los compromisos que ya teníamos firmados, por las ventas que hacíamos antes? O sea, ahora nuestra caja está en cero. Tenemos todos los compromisos firmados, cheques dados, todo. O sea, ¿y qué ingresos tenemos? Entonces, ha habido como un vacío para nosotros. O sea, entendemos que el gobierno ha hecho una excelente gestión en muchos campos, pero en este tema me parece que ha habido como un vacío, que estamos a intemperie. O sea, estamos quedando todos los gastronómicos y muchas de las empresas en un limbo y vamos a quedar como malos pagadores, como deudores contumaces, cuando esto nos cayó del cielo. O sea, ni hablar de los costos bancarios. O sea, hoy un cheque devuelto por falta de fondos, de costo operativo, de gestión en el banco, vale más de 3.500 pesos. Imagínense una empresa cualquiera tiene dados 80, 100 cheques mensuales, ahí tenemos 300, 400 mil pesos de costos, de penalidad por no haber podido cumplir con esos cheques. Entonces, y no se ha regularizado nada de eso. Entonces, estamos a la intemperie, quedando como malos pagadores. Entonces, hay que hacer algo con respecto a eso. Bien, ¿tienen planificada alguna nueva reunión? Estamos en contacto, la verdad, o sea, sobre todo con el Ministerio de Turismo, estamos en contacto todo el tiempo y tenemos muchísima receptividad. El tema que la caja no la tiene el Ministerio de Turismo, ellos también tienen que ir a pelearse. Entonces, tenemos receptividad. El tema que no estamos teniendo, si bien, por ejemplo, lo que hablamos de las líneas de crédito, salió una disposición con un gran detalle que es el tema de la garantía SIGA, que nos libera de conseguir garantías, pero también están los requisitos, están los certificados de BPS y de GTI al día. Cuando estamos en esta situación que nosotros el 13 de marzo paramos de vender, entonces, generamos aportes del BPS, pero también teníamos que pagar los sueldos. Entonces, la opción era, ¿qué hago? ¿Pago los sueldos o dejo la plata para pagar el BPS? Entonces, ahí ya muchos de los empresarios quedaron ya sin el certificado vigente. Entonces, para ir a solicitar el crédito ya estamos en falta. También se exige una categorización de crédito, de riesgo crediticio que tiene el Banco Central, que también, o sea, muchos no van a encajar en esa categorización. Entonces, la medida está buenísima, pero si pueden acceder dos, no es efectiva. hay que bajar a tierra esas cosas y, o sea, hacen falta créditos, pero antes de eso era lo que yo les decía, necesitamos aire, aire, aire. O sea, salió una disposición de UTE muy buena que también, o sea, nos permite durante varios meses pagar el 30% de la factura y el 70% restante pagarlo a partir de diciembre en varias cuotas. Pero después se nos van a sumar los consumos de diciembre más el 70% de las cuotas atrasadas. Entonces, no son soluciones que, digamos, nos van a dar tranquilidad para el futuro. Claro, más que todo nosotros también queremos poner que somos como todos, somos empresarios, tenemos siempre la fantasía de hacer cosas y seguir creciendo y al día de hoy, más que todo, necesitamos tener una luz. Es un poco lo que estamos pidiendo un poco al gobierno, que nos presenten una luz o una pequeña ventanita de salida, no ahora, porque sabemos que esta crisis va a demorar para nosotros seguramente un año, dos años, estar medianamente mejor parado, pero por lo menos proyectar, si yo tengo que proyectar a dos años o empezar a proyectar, hoy como decimos con Alberto, tenemos muchas cosas que se nos vienen, se nos viene también el tema después de tomar al personal, qué personal podemos tomar, a veces en los negocios estos personales como una familia, hoy en día nosotros estamos pensando que hay personal que capaz que no lo vas a poder tomar, porque es muy difícil volver a tener el mismo equipo humano cuando tenés prácticamente un 70, 80% o 90% de la facturación que no la tenés, nosotros trabajamos mucho con el turismo, el turismo no va a venir de un día para el otro, entonces hoy en día lo que nos cuesta más es pensar que la realidad de los negocios no nos va a permitir tomar personal, entonces vamos a tener que pagar o un despido o algo y eso también son medidas que cada vez nos van a dividir más a las empresas, un despido promedio son, estás hablando capaz que un promedio de un despido básico, 200.000, 300.000, 400.000 pesos por persona y si tenés 10 personas tenés que despedir la mitad, ¿qué haces? No podés hacer nada, no tenés la plata, no nos da la plata y estamos planteando el tema de cuotas pero también de vuelta estamos viviendo un tema que es todo endeudarse a futuro con una incertidumbre que no saber cómo vamos a trabajar a futuro. Claro. Alberto Latarogi y Santiago Oribe, muchísimas gracias por este contacto, quedamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días y disculpes que les mandamos este... Hasta luego, no, no, pero es parte de lo que pasa en nuestro país y es el día dispuesto, no solo lo que está pasando ahora sino el día después. Pero estamos todos con las pilas puestas y la verdad que este grupo de gastronómicos o sea, estamos mostrando una solidaridad muy importante entre nosotros. Somos competencias pero estamos trabajando todos por el bien común así que eso es una parte muy positiva de que hasta ahora no se había podido lograr. Bien, entre todos es más fácil siempre. Muchas gracias a los dos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bien, y vamos a seguir hablando de esto por el día.